Y muy buenas a todos, que tal gente Hoy día les traigo la cámara Polaroid Impulse 600 Para hablar un poquito de ella a falta de que en internet se encuentre muy pocas explicaciones en español El primer paso será explicarles un poco de lo que se compone en esta cámara Esta es una Impulse 600 normal, también existe la otra versión de esta cámara que es la Impulse 600 AF Que contiene en su parte posterior, en este sector, un contador que sirve para tomar fotos Sin tener la necesidad de presionar la fotografía mediante este botón En cuanto a lo que se compone en la cámara, ya lo dije, está primero que nada el flash Que no muchas cámaras Polaroid lo tienen, esta cámara se activa mediante la activación del flash Es decir que, como ven ahí, la lente se activa mediante la activación también del flash Vemos muchas partes aquí en esta cámara en sí y lo voy a explicar Bueno, como ya lo dije, primera parte tenemos el flash, la cabina donde se guarda el flash La lente principal por la cual tomamos la fotografía, la mira, que es esta La cual podemos ver ahí, que mi cámara eventualmente no puede enfocar Pero creo que se nota ahí, si, si se nota, bueno Tenemos aquí el filtro, que lo vemos en la parte de aquí en este sector Que solamente le vamos a poder notar el cambio en cuanto nosotros movamos el Este botón, por decirlo de alguna manera, que es el regulador del filtro de la luz que toma la cámara Es decir, que moviéndolo hacia este lado donde se ve que la flechita está más claro Significa que la fotografía va a tomar más brillo Y a este lado que está acá va a tomar más contraste Es decir, yo lo voy moviendo hacia el lado que según lo quiera tomar ¿Para qué me sirve? Cuando el día está muy claro, obviamente no le tengo que dar todo el brillo Porque si no la fotografía me va a dar una exposición muy amarillenta Ya, según también la temperatura de la cual tomemos También lo que voy a hablar un poquito más adelante Bueno, en general se toma la fotografía y es normal cuando el día está neutro Pero si está un poco oscuro, hace frío o está nublado Vamos dándole un poquito más de exposición de acuerdo al gusto En cuanto a la apertura del cajón principal donde insertamos nosotros el film Es acá al lado, es aquí al lado, en este sector donde presionamos esta abertura Y se abre la cámara Como vemos ahí, no se nota muy bien, pero ahí está la abertura Para los que podamos mirar Adentro hay como un espejito Bueno, todo esto es el efecto del polarizado Que en el fondo consiste en que cuando la fotografía La cámara se encuentra y se activada Presionamos el botón Y la cámara procede a tomar Y a realizar el efecto polarizado En la tarjeta Perdón, en la fotografía La cual se encuentra dentro de este paquete Este paquete es el paquete de El Impossible Project Los nuevos que se han hecho Cada uno contiene, como se ven ahí, su logo protector Al momento de nosotros introducir esto La cámara inmediatamente expulsa este protector Quedando las fotografías También debo mencionar que jamás, nunca retiren esto Si está nuevo Porque si lo retiran Ya, perfecto Yo voy y lo retiro Me doy cuenta de que están aquí Una fotografía de color más o menos café Y si yo la vuelvo a introducir La cámara inmediatamente la va a expulsar Por lo tanto es una fotografía menos Y vienen 8 Por lo tanto es importantísimo Que una vez introducido En la cámara, cierto Aquí en su interior Una vez que lo introduzco Jamás, nunca debo sacarlo ¿Ok? Hasta que se acabe ¿Y cómo voy a saber eso? Bueno, en esta cámara trae un contador Aquí un counter Que no se nota muy bien Porque luego no lo voy a enfocar Pero De un minuto Creo que puedo enfocarlo ahí Ya, ahí está Se nota un poco borroso Pero se ve un puntito Significa que no hay nada adentro ¿Ya? Y ahora les voy a mostrar Cómo se ve cuando introducimos un film No teniendo más detalles que decir Entonces En esta cámara Nosotros introducimos nuestro film De 8 fotografías ¿Cierto? Lo introducimos Perdón, me cuesta un poquito Ya Una vez que lo introduzco Lo primero que va a hacer la cámara Va a ser expulsar el protector Ya Aquí lo que ven esto No es parte de la cámara Sino que esto es un protector Que se compra ¿Ok? Acá en Chile cuesta alrededor de 1000 pesos Un protector Para la fotografía Que sirve demasiado Ya que es el primer protector Que ayuda a la fotografía A no recibir la luz Y una de las principales cosas Sobre estas fotos Es que no deben recibir la luz de inmediato Entonces para taparlo de inmediato Tenemos este protector Que se encuentra dentro de la cámara Ya Ya Ahí está Que se encuentra dentro Y yo lo suelto Y queda aquí Ya No se ve muy bien Sí Este es un protector Que cuando dispulsa una fotografía La cubre de inmediato ¿Ya? Este es el protector Este protector Al momento yo retirarlo Cuando ingreso a mi primer film Simplemente Se va Puedo guardarlo Como el que está acá Si lo ven También es un protector Y ustedes pues lo guardan Por recuerdo Lo que quieran hacer Esto es un ejemplo del film Que está vacío Ah Esto es importante Aquí está El counter De los que yo hablaba Que ahora No se si lo recuerdan Pero antes he marcado un puntito Y aquí No se nota muy bien Pero Entonces tenemos el counter ahí de 10 Que marca Que me quedan 10 fotografías Esto Quiere decir Porque la cámara es muy antigua ¿Ya? Bueno Ahí está el logo instantáneamente Se lo usa instantáneamente Perdón Si es que lo están viendo Y Las de Los cartuchos de ahora Los cartuchos Polaroid ¿Ya? Vienen con Un total de 8 ¿Ya? Esta es la cajita Y aquí dice claramente Que vienen 8 fotografías ¿Ya? De Polaroid Y que son a color En este caso Porque bueno En fin También hay de colores Hay de muchas variedades Ustedes las pueden ver Todas en internet Las pueden comprar Todas a precios maravillosos De casi 17 mil pesos Chilenos Ya Así que es bastante caro En fin El tema es que Ya Tengo las 10 Y ahora ¿Qué pasa? Yo abro En este caso El flash Para esta cámara Y estoy listo Para disparar Mi primera fotografía Entonces Yo miro El lugar Donde voy a colocar La foto Y procedo A apretar el botoncito Porque está en verde Si después de todo Ustedes encuentran Que por esas casualidades Se le abrió Esto No importa Porque va a llegar Un punto En que esto Se va a apagar Automáticamente Ya Para que pienses Que se le está No pienses Que se le está Descargando El film Como en este caso Pero les quiero decir Que tiene mucha batería Ya Porque todo esto La batería Se encuentra Efectivamente Aquí adentro No se en que parte Pero tiene la batería Aquí adentro Y tiene mucha batería Así que Les puede incluso Cuando se le haga la fotografía Sigan teniendo Batería Y para que les sirve Bueno Para probar cámaras Si ustedes son Más o menos adictos Y quieren comprar cámaras Bueno Efectivamente Pueden probarla Con estos films Que les va quedando vacío O de recuerdo Como quiera Como lo uso yo Para meter cositas Para meter estas cositas Efectivamente Los protectores Como bien Aquí se ha apagado La lucecita Yo solamente Con presionarlo Ya se prende de nuevo Y la cámara queda lista Entonces Lo que hago Es A presionar el botón Lo presiono un poquito Y Tomo la fotografía Ya Como está aquí La lengüeta Esta Es el protector Este protector Yo lo retiro Levantándolo Y se devuelve Y ahí está Mi fotografía Que está dentro El cartucho Ya Esta es una fotografía Que yo había tomado Que tuve por accidente Cuando un día Tuve la genial idea De decir Ah Voy a retirar esto Lo retiré Lo miré Lo volví a meter Y cuando lo cerré Salió expulsada Esta maravillosa foto Que no tiene Absolutamente nada Ya Ustedes preguntarán ¿Y qué pasó Con el cartucho Que está dentro Que está vacío Ya El que le acabo De mostrar Este mismo Bueno Como les dije Tiene batería Y no pulsa nada Tomo fotografía No pulsa nada Ya Pero me queda de recuerdo Ya Hay un tiempo De preparación ahí Detalles A ver Estos son mis protectores Ya El precio En general De estas dos films No es para volverse fanático Pero Son un poco elevados Claro Esperemos que bajen Pero en sí Son muy divertidas Estas cámaras Podemos jugar Con el Con el tomador De los filtros Ya Aquí les voy a dar Un ejemplo De las fotografías Que he tomado Salió un poco oscura Esa salió un poco Más clara Ya Hay un ejemplo Ahí claro Un ejemplo De cuando fui a París Los tipos de fotografías Se notan ahí Ya El Notre Dame Aquí cuando estuve En Roma Ya En Praga Frankfurt Intentando Ahí está El Coliseo Romano Desde su interior El Vaticano Esto sigue en Praga Como vemos Hay mucho Se pueden tomar De distintas Perspectivas La cámara Ven la diferencia Aquí en el contraste En el que se nota El cielo A diferencia De esta fotografía En el que se nota Un poquito Y aquí no se nota Nada Se pierde totalmente El cielo El color Aquí se nota un poco Pero estas son Unas manchas Hay que tener mucho cuidado Como tema La fotografía Porque esto puede Generar errores No se notan aquí Pero hay unos pequeños Desperfectos Donde la fotografía Se dobla Importante Que la fotografía No se doble Importante La luz Para que no salga Oscuro Aquí casi no se nota Nada Solamente se nota El borde Del edificio Ya la toma La luz Que ojalá sea La luz No contra el sol Sino que el sol Venga desde atrás De nosotros Y podamos tomar Algo más claro Y bello Como en este caso Aquí Que se nota Claramente Estos son Unas manchas Perfectos Cuando toma la fotografía Tiene que quedar Lisa No puede quedar La foto Doblada Por ningún motivo Porque si no Se generan Errores Ya Aquí se notan Un poco más Los desperfectos De la fotografía Pero en general La fotografía No es perfecta Aquí esto ocurre Cuando el día Está muy nublado No se nota nada En general Lo de la Torre de París La Torre Eiffel Pero es por el contraste Porque debe Le dar un poco más De contraste Aquí también Falta un poco más De luz De filtro Correr el filtro Hacia donde yo Le había dicho Pero en general Está muy bien Pero le falta Un poco más De luz Y es porque también A pesar de que el sol Estaba atrás mío Está nublado Y por lo tanto De darle un poco más De filtro Muchas veces no se puede Esto está muy bien También Era un día soleado Pero le di tanto filtro Que también borré Un poco el tanto El cielo También hay que considerar Que si está nublado Por tanto el cielo También no había mucho Que tomarlo No tan así Que se nota el tiro Desde aquí Por los colores Que el sol Venía desde atrás La temperatura En sí De cada fotografía Se nota también La diferencia Tiene que haber Una temperatura ideal Entre 13 grados Hacia arriba Que también va a ayudar Mucho a tomar La fotografía Tanto si los colores Los lugares Que vamos tomando Y también la distancia La distancia en sí No es importante Pero no así Cuando tomamos distancia Con fotografías A personas Porque tiene que haber Una distancia importante Como de Dos metros O un poquito menos Para que la fotografía Senga ideal Si la vamos a tomar A edificios Como estos lugares Ahí ya tenemos Que entrar a la suerte De ver el tema De la temperatura La luz del día El sol La posición del sol Y vamos a poder Tomar fotografías Como esta Que me parece Está muy bien Pero si no Y tenemos que tener Mucho cuidado también Si no van a salir Aquí como este Pequeño desperfecto En cuanto al torre De que la fotografía Salió verde Y no se nota mucho Pero claro No se nota Porque es París Aquí también está muy bien Porque en general Mantenemos el cielo Que es importante Pero también Mantenemos las estructuras Que se ven muy bien Y pero También hay que considerar Aquí los contrastes Eso Bueno señores En general Esto fue todo por hoy Espero que no se me haya Dido ningún detalle Con respecto a la fotografía De la Polarade En sí Les presenté a la Impulse Les dije un poco más Algunos detalles importantes Así que nada Ojalá que les salgan Sus fotografías muy bonitas Y cualquier duda No duden en hacer las consultas La verdad es que He aprendido mucho Sobre esto De las cámaras Pero